de la noche popular, para mí pues, bueno, tengo el gusto de presentar a dos mujeres con una trayectoria muy larga, ellas son las Alondras, bienvenidas a la popular de Telemedellín. Bueno, qué rico, muy buenas noches para ti, Katy, también para Annie, de verdad que nuestro saludo en especial, estamos felices esta noche de poder compartir nuestra música con todos ustedes. Bueno, y es que las Alondras tienen una trayectoria musical, pero Daniela es también nueva en la agrupación, pues recordemos que Marta hacía parte de las Alondras, Daniela, la nueva integrante, ¿qué tal ese acogida que ha tenido en la agrupación, Daniela? Bueno, primero que todo, muy buenas noches para todos los televidentes de... ¿Telemedellín? ¿Telemedellín. ¿En la popular? En la popular. Bueno, cuéntanos, ¿cómo te ha ido, pues, experimentando esta agrupación de las Alondras? Bueno, les cuento que ha sido una experiencia muy, muy bonita, primero que todo, con la circunstancia, pues, difícilmente de Martica, pero, bueno, muy orgullosa, es todo un honor hacer parte de este gran dueto como lo han sido las Alondras. Bueno, a mí sí me gustaría preguntarle a Cielo, principalmente, que lleva muchos años más en la agrupación de las Alondras, ¿qué tal, cómo ha sido, cómo comenzaron, por qué se formó el grupo de las Alondras, por qué se llaman las Alondras? Bueno, en las Alondras llevamos una trayectoria ya de 28 años de vida artística, este nombre de las Alondras, pues, lo colocó mi hermana Marta Lucía, que ya no está con nosotros por cosas de la vida. Este nombre es como de un ave, un pajarito, la Alondra, la Alondra canta muy bonito y vuela muy alto, entre más alto vuela, más bonito canta. Entonces, de ahí viene el nombre de las Alondras, y son 28 años donde hemos hecho muchas cosas bonitas. Maravilloso, recordar tantas cosas bonitas, el significado de la agrupación, música popular, y, pues, las Alondras vienen con toda para este año 2019. Cuéntenos, ¿qué proyectos nuevos tienen? Bueno, ahora estamos en el lanzamiento de nuestra nueva canción, con Daniela, que es la nueva integrante de las Alondras. Gracias, Daniela, con ese talento, pues, que tiene, quisimos hacer una canción muy popular, es una canción un poquito despechada para los hombres y para las mujeres. Las mujeres se la pueden dedicar a los hombres igual que los hombres se la pueden dedicar a las mujeres. Esta canción se llama No te creas tan importante. Bueno, cielo, a mí sí me gustaría preguntarte cómo hace la agrupación de las Alondras para mantenerse vigente. Porque eso sí, en mi familia, que aprovecho para mandarles un saludo, porque las aman, se gozan las canciones y entre ellas, ándale, esas la cantan con los guaritos, pero ni te digo. Bueno, yo creo que es la constancia. Es algo que las Alondras siempre hemos tenido desde que iniciamos, estar grabando siempre, haciendo nuestras presentaciones también, con un grupo maravilloso que nos acompaña, que son los hermanos Corrales. Con ellos hacemos todos los géneros, inclusive también hacemos otros géneros que es la música tropical y Parandela con ellos. Entonces, estar vigentes es estar siempre haciendo presentaciones, estar grabando, y bueno, y la gente que siempre nos ha apoyado, eso nos hace seguir adelante. Bueno, maravilloso, buena música de las Alondras, recordamos todos sus éxitos, al lado de Daniela, de Cielo. Y bueno, estamos de promoción, y es esta canción, No te creas tan importante, que venimos de gira, pero vamos a despedirnos entonces con dos éxitos grandes de las Alondras, como esta canción nueva. Y pues otra canción que tenemos preparada para ustedes, pero por supuesto agradeciéndoles a ustedes por hacer parte de la popular de Telemedia. Bueno, yo sé que todos allá quieren escuchar música, entonces por eso yo mejor voy a dejar que ustedes se despidan con la canción. Bueno, claro que sí, de verdad que muchas gracias a ustedes por la invitación, y esperamos que nuestra canción, nuestro nuevo lanzamiento, sea de todo el agrado y el apoyo de ustedes, también para que nos sigan a través de todas las redes sociales, como las Alondras, las Alondras de Colombia. Ahí estamos entonces, para que soliciten nuestra canción, para que nos escriban en todas las redes sociales. No te creas tan importante. Gracias.